Este desmadre de las salidas es un desmadre. Bueno, el día de hoy me tocó venir solo, solo, bueno no realmente, me está ayudando Alicia. Tenemos, es un evento de Saludarte, del programa Saludarte de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué cosa es Saludarte? Esto es Saludarte. Bien, resulta que estamos en el teatro, ¿cómo se llama el teatro Alicia? Fausto Vega. Estamos en el teatro Fausto Vega, vamos a hacer un video, un video de la salida. Nada más que tenemos esta primer cámara aquí. Va a ser un evento a tres cámaras. Nada más los vamos a estar manejando, nada más los vamos a estar manejando Alicia y yo. Lo que me encanta. La segunda cámara. Es esta, la GoPro. Aquí está. Miren la chiquita, la chiquita. Tienes miedo, tienes miedo. Y la otra cámara es la que Alicia va a tener por aquí, por este otro ángulo. Es la que se va a estar moviendo. Dos cámaras completamente fijas y solamente una cámara movible. Desafortunadamente no tenemos mucha gente que nos pueda ahorita apoyar. Ahorita todos los músicos están acomodando. Tenemos aquí baterías, percusiones, bajos, el bajo. Me encantó el bajo, me encanta el bajo. ¿Qué vamos a tocar? Cuéntenos, ¿cómo vamos a abrir? Ah, pues vamos a tocar con la Tierra Blava Zaratustra, que es la cancioncita que pone en todas las películas, a ver si la conocen. Bueno, yo la ubico, pero el asunto es a ver si ustedes la van a ubicar, pero bueno, de todos modos. Ok, ¿con quiénes tenemos el gusto? ¿Por qué no se acerca? Ajá, porque se probé. Yo soy maestro de alientos, la Columba Rivera. José Molina, de cuerda, hasta igual de la escuela profesora Columba Rivera. Así es, colegas también, pero bueno. Ok, pues bueno, vamos a continuarle. ¿A qué hora empezamos? ¿Se pasa con la indicación? A las tres y media en teoría. Yo creo que ya son por ahí las tres y media. Ya pasamos de las tres y media, pero bueno, vamos a continuarle. A la indicación, sale. Chao. Los chicos, los chavitos van a tocar esto, esto siempre me ha encantado. Me recuerda mucho al... Sí, los niños van a tocar. ¿Eh? Es que me emociona que los niños vayan a tocar, mira. Ya vi a mi hija así, montándose en una batería, volviendo loca a su madre. Por ahí a lo lejos debe estar mi hija. No la veo. Ya está empezando, ya está empezando, ya ha pasado la segunda llamada. Ah, olvidé comentar, a mí me tocó ser, yo soy fotógrafo. Y pues bueno, hay que tomar fotografías. El asunto de teatros, espectáculos, hay que evitar sacar las fotografías con flash. Es muy, suele ser muy molesto para, para las, para quienes están en el, encima del escenario. Y las fotografías, voy a estar manejando un, una velocidad de 1 sobre 1 sobre 50. Que son velocidades lentas. Ahí está el escenario. Este es un lugar, eh, poco más, está del mismo tamaño que el teatro de la ciudad. Ahí en Donceles. Este, pero bueno. Este, traigo el telefoto también, con el cual vamos a poder grabar. Vamos a poder tomar fotografías desde, desde allí arriba. ¿Dónde está? Y bueno, ya llegaron los niños de, de, de la escuela de constitución. Bueno, vamos a, a continuarle y, pues bueno, a ver qué onda, a ver cómo nos van. Los alimentos, en la, en la hora de los talleres, así como también a los talleristas de nutrición, talleristas de danza, talleristas de... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya comenzaron, van a empezar a regresarles. ¡Un fuerte aplauso para ahí! Los chicos que, que tocan instrumentos ya van a comenzar. Estoy sudando, me estoy asando, estoy... Me gusta eso. Amo a hacer esto. ¡Billy Jean! 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 Espero escuchar cualquier cosa menos esta rola. ¡Billy Jean! ¡Billy Jean! ¡Billy Jean! ¡Billy Jean! ¿Cómo se atrevió Luis Fonsi? Bueno, realmente no era muy ídolo de ese güey. Ahí vemos a Alicia ya. La otra cámara está ahí. Y mi otra cámara está ahí, sí. Es como lo que estaba de moda para ellos. Hoy todo se corea, todos los niños están coreándolo. Acapella, además acapella. ¡Gracias! 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 Por Dios, por el amor de Dios, son solo niños. ¡Gracias! 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 Desde chiquitos se les enseñan el perreo por el amor de Dios. Y lo creen tan gracioso, de verdad. Y antes de comenzar, les pido un corto aplauso para recibir a la Escuela Constitución de 1917. También en la escuela de mi hija. Hicieron una fiesta carnaval, con muñecos y todo. Está lleno, está repleto el auditorio, el salón. Ahí viene, viene, viene. ¡Uy! Ahí va en plan. ¡Ah! Odio, odio, odio la lluvia. Bueno, ahorita ya paro de llover Ay, súbanse a la banqueta ¿Cómo no se sube la gente a las banquetas? También odio eso, que la gente no se suba a las banquetas